en toda la ciudad. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lili? Bueno, acá, con una especie de call center de reclamos del fin de semana de la cooperativa. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando más allá de la ola de calor? Por supuesto que sabemos que debe estar haciendo saltar fusibles por todos lados. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, pedir disculpas por los inconvenientes ocasionados. Pero sí, vos misma das las respuestas. En este caso, el inconveniente es la ola de calor. Cuando el calor es una sola y demás, es una cosa. Cuando es sostenido en el tiempo, como está sucediendo ahora, hace estragos. ¿Por qué? Es como una persona. Vos estás levantando 30 kilos 5 minutos por ahí te de aguantar y tenés que levantar esos 30 kilos 5 horas. Llega un momento que te cansas y, bueno, en algún lado te llegas hasta lesionar. Lo mismo pasa con el sistema eléctrico. Las máquinas están, los transformadores, los transformadores de intensidad y demás. Se sobrecargan por el calor sostenido. Y, bueno, al no bajar el consumo, se comienzan a quemar los fusibles, a presentar desperfectos las máquinas y demás y hay que solucionarlos. El tema que no es en un sector. Se da sobre todo San Pedro. Imagínate que hay gente, y esto vale mucho con suelo tonto, desgraciadamente pasa lo mismo en todas las distribuidoras eléctricas. Hay gente en Edenorio de Sur que hace 15 días que están sin bus. A raíz de esto, ¿me entendés? Entonces, desgraciadamente, es el estrago que hacen las niñas, el calor sostenido. Bien. ¿A qué distancia estamos de tener que hacer, de pronto, alertas y cortes programados? No de reparación, sino de decir, bueno, hoy consume, le damos más a este barrio y menos a otro. No sé, ¿cómo se puede organizar? ¿Hay una manera de organizarlo a esto? Para que la gente sepa, bueno, el ministerio va a tener dos, una hora. No, no, uno paga la luz y tiene un servicio estable y eficiente, que es lo que se merece. Sí. Sí. Entonces, de ahí la responsabilidad. El tema es que es muy difícil llegar a proyectar un escenario para hacer frente a este tipo de inconvenientes, ¿me entendés? Pero tenemos, si tenemos... Yo tengo 53 años y no me acuerdo que haya 10 días de 40 grados, ¿me entendés? 53 años que tengo, no me acuerdo que haya pasado eso muchas veces. Entonces, es un escenario sumamente complicado. Ahora bien, ¿cuál sería una posible solución? El concientizar a la gente y no con esto traslado la culpa hacia los asociados de no derrochar energía, ¿me entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Pero no quiero trasladar la culpa, no te voy a decir culpa tuya que está en el baño y tenés un coacondicionado puesto, ¿me entiendes? No quiero que se entienda así, sino que una de las formas es decir, tratemos de consumir la menor cantidad de energía posible mientras se dé en esta situación. Claro. Una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad. O sea, decir, bueno, hagamos un consumo responsable, tengamos una campaña en la que alertemos y preguntémonos si estamos dispuestos a que, en vez de que nos pasen las cosas que nos pasan, decir, bueno, hoy le toca a tal área, hoy le toca a tal otra, no sé. Es lo que se está esquivando de todo, de todas formas. Bien. Te reitero, el tema es ese, se sobrecargan las máquinas y se responde con distintas... La semana pasada tuvimos un corte grande que fue cuando se prendió fuego un campo, justo iban dos líneas de 500 kilos, vos viste que los campos se están quemando, es terrible, sobre todo en esta zona, cómo se prenden fuego los campos. Tremendo, tremendo. A raíz de la sequía, y espero que sea la sequía porque no, como es, sino el que prende fuego los campos es un asesino en masa, les hace que está haciendo, ¿no? Pero a raíz de la sequía se prenden fuego los campos, bueno, justo se dio un campo que lleva dos líneas de 500 kilos, nos deja fuera de servicio la central nuclear atucha y pasa todo lo que pasa. Bien, ya sabes que soy amante de los números. Estadísticamente, si yo tengo 53 años, bueno, las temperaturas estas no se registraban desde el año 61, ¿no? O sea, digamos, de manera continuada. Pero parece que llegaron para quedarse porque cada verano es peor. Si tenés que comparar una demanda mensual, o sea, ¿cuánto más estamos consumiendo ahora que lo que consumíamos, por ejemplo, en el verano pasado? Mirá, creo que este mes dio, si eso me lo informa, mensualmente, el de enero creo que dio algo de un 8% más. 8% más estamos consumiendo con respecto al año pasado, con el mismo equipamiento y el doble de calor. Sí, de todos modos, una de las formas subsanales es el consumo responsable y la otra forma es que salga la suestación y la línea de 132, que en este momento se encuentra avanzado, pero nosotros comenzamos el trámite, ya lleva 13 años, ¿sí? Estamos solicitando que se realice esta obra. Bueno, yo todo esto pregunto para... Todos entendemos de la necesidad, el coche más, pero hace 13 años que estamos revisando el trámite y no... Bueno, yo todo esto te lo pregunto porque soy bastante más vieja que ustedes y sí recuerdo a las 2 de la mañana estar sentada en la puerta en la época de Alfonsín porque hoy nos tocaba el corte a nosotros, mañana al otro. El corte programado. El corte programado. Entonces, digo, la verdad es que uno, en el caso de que en algún momento se tenga que echar mano a esa herramienta, siempre se piensa en un plan estratégico, o sea, a quién le corta, a quién se le corta y a quién no, respecto de las necesidades que tiene, ¿no? O sea, no es lo mismo una heladería que un, no sé, que un maxiquiosco a lo mejor. Sí, lo que pasa es que no hay suministros especiales, como está zonificado, cuando se realizan anticortes por distintos sectores, muchas veces es imposible no afectar a un usuario en particular, ¿me entiendes? Como la luz se provee por zona, es muy difícil no afectar a algún usuario en particular. ¿Tenemos un plan de contingencia? Sí, a ver, lo que no se hace, te reitero, es, por el momento y hasta que la parte técnica no le informa, no se aplica corte rotativo ni nada por el estilo. Imagínate que yo te diga a vos, mirá, me tenía que bajar 4 horas de consumo con 38 grados. Sí. Es un poco peor que esta... Y bueno, pero por lo menos me puedo organizar. Sí, pero... O sea, depende de... Es bastante peor y es muchísima más la gente damnificada que en este caso. Claro. Me refiero a cuando más información... La vacuna informativa siempre funciona en función de la manera en que uno se pueda organizar. Una cosa es que te agarre, que yo no sé, si fuese mi caso, en pleno cierre del diario, y otra cosa es que uno se programe y diga, bueno, vamos a trabajar de tal hora a tal hora también, ¿no? Sí, sí. Muchas veces esto se produce por el calor desmedido y por imprevisto. Entonces, por ahí es muy difícil llegar a saber cuándo se va a prender fuego subterráneo, cuándo se va a quemar un fusible, cuándo... Bueno, y el otro tema es sensible, que para mí es un plan de reducción de daño. Bueno, ¿por qué no se habilitó este anuncio que había hecho Iván Gropo de un WhatsApp que la gente llama, 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 llama? El tema de la comunicación con la COPSER, ¿por qué finalmente no se pudo poner en marcha ese WhatsApp que habían dicho? Está... Mirá, no sé, andaba Iván en el tema, pero es una cuestión de capacitar al personal y salir andando con eso. Claro. No hay ningún misterio, ni ningún ocultamiento, nada. Ahí... No, pero, o sea, porque la mayor parte de las quejas llega porque no... O sea, la gente no se siente atendida independientemente de que le dicen que deje un mensaje en el contestador. Bueno, bueno, ese es otro inconveniente. Sí. A vos se... Bueno, debe pasar en la radio. Sí. Vos decís que te transmiten toda la problemática a vos. Te muestro el WhatsApp de la luz y te morís. Claro, por eso. ¿Cómo haces? Esto funciona así. En San Pedrito 2 tenemos un tablerista que hace telefonista. Imagínate con un alimentador afuera esa persona. Primero es imposible que se ponga a atender el teléfono. Claro. No tiene que poner otra. O sea, tiene que ver el tema de las maniobras que tiene que hacer, los muchachos y la guardia que andan de un lado para otro como en el momento que se corta la luz, ¿sí? Entonces, esa persona... Y nadie sabe en el momento exacto que se corta la luz. ¿Y no pueden poner otra para una persona para eso? No, pero por eso está la alternativa de dejar el mensaje. ¿Me entendés? Y como pasa en todos lados. Nosotros somos una queja recurrente porque tienen que dejar el mensaje pasando el número que quiero hablar con alguien de Telecom. ¿Me entendés? Entonces, tenés que dejar el mensaje. El mensaje queda grabado, el mensaje se levanta, el mensaje se responde. Lo que tenemos es otra formación donde queremos que alguien nos atienda. Me pasó hace muy poco a mí con un inconveniente que tenía en Buenos Aires y jamás me pude comunicar con alguien humano que me dijera. Claro, pero que viste que en un momento te agarra un ataque de presión, una CV, una bronca terrible. Sí, no, ni verdad. Te acordás de la madre de todo el Consejo de Administración, pero la realidad es que hay cosas... El WhatsApp tampoco te va a contestar. Te vas a dejar el mensaje. Es lo mismo que dejarlo grabado. No te va a contestar el WhatsApp. ¿Me entendés? No, no, pero yo no pretendo que conteste el WhatsApp, ni tampoco es un tema mío. No, no, por eso digo. Le ponemos el dedito para arriba como diciendo, bueno, ya te registramos hasta el momento en que lo podemos publicar, pero hay una persona que se dedica exclusivamente a atender todos los mensajes de la gente y cuando pasa lo de la COPSER es como un call center y la gente espera que lo publiquemos. Te resuelven, ¿eh? Claro, pero la gente piensa que si nosotros lo publicamos van a ir más rápido y a veces no es así. O sea, a veces si uno cuenta con un mapa que diga, bueno, mire, van a ir por tal zona o van a ir por tal otra o dónde está cortado, por lo menos. Sí, te reitero, algunas cosas, cuando es un corte programada, se informa de 8 a 15 tal día, se va a realizar. Sí, sí, eso está bien aceitado. El tema es el otro. Cuando es una emergencia es más difícil, sumamente difícil. Bueno, la otra pregunta... Sumamente difícil, sí. Cuando pongan el WhatsApp, entonces nos avisarán. Sí, 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 pero está en vía de cosas. Bien. La otra pregunta que sobrevuela todo el tiempo, que es la diversidad en la estabilidad del suministro. O sea, en un momento, o sea, todos estamos poniendo voltímetros por todos lados, es que te quedás con dos fases, que te quedás con una, que te llegan 2.10, que te llegan 180. Eso, ¿por qué? ¿También por el calor? Sí, mirá, te reitero, cuando vos te quedás con una fase menos es porque seguramente se quemó el fusible de esa fase. Ajá. A veces te pasa por consumo interno, porque vos tenés, la mayoría tienen en las acometidas, tienen un fusible, ¿sí? Se dan muchos casos, no acá, en todo el país, que cuando vos haces una casa tenés para declarar que son 2 kilos, a un par de lamparitas, a un lavarropa, una heladera, y alguna cosa más, ¿sí? Con el tiempo de esa casa, gracias a Dios, se pudo ir agrandando, le metiste 3, 4 piezas, le metés lavarropa automático, le metés heladera, le metés freezer, le metés 5 televisores, le metés 4 de aire acondicionado y demás, y el consumo no es el mismo. Bien. Entonces, eso, si no está declarado en la red, ¿sí? Sí. Multiplicarlo por todos los casos que pasa lo mismo, sube el consumo. Eso es lo que hace quemar por ahí un fusible. Bien. ¿Entiendes? Eso, ¿dónde uno lo puede ver? Digamos, ¿en qué momento tiene que saltar de categoría, pasarse a, digamos... Y eso haciendo una declaración jurada en COPSER, lo que pasa es que muchos lo evitan porque por ahí traen coste económico, que es lo que le saldría a la cooperativa la inversión para agrandar la red. Sí. Y el transformador y demás. ¿Me entendés? Bien. Muchas veces no se hace por esa situación. O sea, algunos no van a hacer la declaración jurada, o, bueno, ¿y qué pasa con toda la gente que... Yo creo que no saben. No, ¿y qué pasa con toda la gente que está esperando que le den una respuesta, porque quiere ampliar su instalación? ¿Qué tipo de respuesta? ¿Cómo? ¿Qué tipo de respuesta? Se está dando la respuesta. No, no, cuando uno va a pedir mayor capacidad, no le dan la respuesta, no... O sea, es como que se toma un gran tiempo. No, no, eso fue en un momento que cuando se disparó el dólar, no sé cuánto estaba, no sé cuánto se disparó, donde no se conseguía ninguna de las... ninguna de las casas que nos coticen valores de lo que necesitamos. Ah, ok, ok, ok. En un momento. Ahora lo que puede haber es alguna disminución en la rapidez de la respuesta, pero no puede ser tanta por inconveniente que el personal en enero y febrero salga de vacaciones y demás, pero no mucho más. Bueno, Oscar, respecto de las quejas, no te voy a leer, porque la mayoría están relacionadas con estas dos o tres cosas que te pregunté, bueno, que se venció andando dos semanas en un mes, bueno, como que hay momentos en que se va y viene, o sea, ayer, por ejemplo, hubo barrios donde en el transcurso de cinco minutos se cortó, volvió y se volvió a cortar, por ejemplo. ¿Eso es un tema interno de las casas o es algo que pasa cuando ustedes reconectan? No, el sistema muchas veces funciona ante un corte, se hace un primer intento de reconexión porque puede ser algo que está sobre la línea, una rama o su ponte que la tocó por el viento, entonces es algo introspectivo que desaparece, tocó, te saltó la línea entera y desaparece. Entonces lo que se hace es un primer intento de que ingrese el albus, de colocarlo y, bueno, si no entra, se sale a recorrer la línea y demás. En lo que están pasando algunas anormalidades, que te reitero, a raíz de la demanda prolongada, vendría, se nos están en algunos lugares este fin de semana o se incendió ayer particularmente un inconveniente en San Pedrito 1, ¿me entiendes? Pero bueno, eso posiblemente hasta que abra el fusible, en el momento que se está prendiendo fuego, produzca algún desequilibrio en la línea. Sí, ayer ni nosotros conseguíamos información porque nos preguntaban, acá encontré esta pregunta última que te estaba haciendo, que dice Gaby, en la esquina de Irigoyen y Padre Santana hay un transformador obsoleto, 5 de 7 días a la semana, se corta una fase y quedamos sin luz por un par de horas hasta que llegan los técnicos, cambian los fusibles y dan un par de golpes con algo que parece una caña. Yo hago cerámica, trabajo con luz, pago como corresponde, quiero un servicio como corresponde. Ese es un lugar, por ejemplo, donde ya ha habido varias quejas. Déjame la dirección, disculpame, pasame la dirección de vuelta que la anoto y le digo a los muchachos que vayan a ver. Irigoyen y Santana. Sí. Pero puede ser, digamos, que haya cosas para las que no se consiguen repuestos en este momento? No se me ocurre qué puede ser. Ok. Si salta habitualmente, te reitero, uno de los problemas que puede estar sucediendo es que sea muy elevado el consumo de la zona respecto a lo declarado inicialmente. Bien. Sí, repito, las dos lucecitas, lavarropa y la heladerita, a cuatro piezas, a cuatro aire acondicionado y cosas, eso sí te quema lo fusible. ¿No tenés? Bien. Un crecimiento demográfico muy grande en la zona y que a su vez, las casas, gracias a Dios, van creciendo. Uno tiene una mayor comodidad, un mayor confort y entra a comprar cosas muchas veces eléctricas. Bueno, viste vos que desde que Iván puso el tema de que las palomas se habían chocado el transformador, ahora cada rato la gente hace el chiste. ¿Cuántas palomas? No, bueno, sí, no, no. ¿Cuántas palomas suicidas tenemos? Pará, 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 pará. ¿Vos te acordás? ¿Sabés los chajás muertos que había costado la línea? La foto de chajás que tengo. Sí, pero una cosa es loco. Cuando se prendió fuego a la isla y nos hacían saltar la línea. Y sí, y sí. No se me ocurre poner un tipo de matar chajás. Pero a veces pasa, ¿no? No, a veces pasa. Es muy divertido ver todos los memes que nos mandan. Dicen, otra vez. Otra vez el gato, la paloma o el chajás, claro. Pero desgraciadamente pasa. A ver. Oscar, algo que quieras decirle a la gente que nos está escuchando. O sea, lo número... Yo creo que esto te digo. La número uno es el tema de la comunicación que, bueno, por supuesto... Cuando alguien te contesta siempre tenés algún alivio. O sea, por lo menos sabés que te registraron. Sí, sabés que pasa que... Pero pongan uno. Viste, vos dijiste que yo soy un denominado para la prensa, para... Sí. ¿Sabés el susto que tengo? No me gusta hablar en la radio. ¿Por qué? Trato de hacer... ¿Por qué no? Porque... Y si no tienen nada para ocultar. Yo soy más de cara a cara del coso. No, no tengo nada para ocultar. Pero por ahí uno te escribe... Eh, la luz se corta permanentemente. Decía, ven quién es. Ah, este lo agarramos con un fraude la semana pasada. Mirá que es justo. ¿Qué te acuerdas de la luz? ¿Me entendés? Y te pega un palo en la cabeza que tiene razón. Pero no sabés la vuelta. ¿Me entendés? Pasa eso. Es muy grato estar así, ¿eh? Bueno, fraude. Escuchame. Fraude. Fraude. No sé si en ese momento no estabas a cargo de la prensa. Pero, fraude. ¿Ustedes tenían una subcopcer allá en un barrio que estaba usurpado atrás de la estación? Había un tipo que le vendía luz al resto. Y bueno, Lili, ¿qué hacemos? Y tenía como una especie de... Pero llegó hasta la denuncia policial. Claro. Y no... Hasta la denuncia policial. Claro. Y le hacía recibo a los vecinos una cosa, pero yo digo, pero mirá vos el tipo cómo se la ingenió. Sí, en algún momento lo hubo hasta un ex empleado. Ah, mirá. Hubo lo mismo. Tenía un centro de inscripción en la casa. Mirá vos. Pero, ¿cómo haces? Llegaba hasta el inicio penal. Sí, hasta que no lo encontrás o no te enterás, no podés hacer nada. No, y cuando te encontrás tampoco, Lili, cuando llegás hasta la denuncia penal. Y bueno, pero, por lo menos llegás hasta la denuncia penal. Ah, sí. No sé. O sea, me parece que un tipo que se dedica a venderle luz a otros, haciendo como una especie de mini cooperativa, sobre todo, digamos, en esas condiciones tan peligrosas también, porque esa es la otra. O sea, que las instalaciones son muy precarias, que la gente corre el ritmo. No, 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 es terrible. Nosotros, yo te encuentro un caso que está despejado por 10 años. En un momento... Se me está yendo tu voz. Acércate. En un momento, este es un caso viejo, ¿no? Un grupo de gente que se iba a quejar de la cooperativa, porque no tenía... A tantos se aparecían ahí en esa entrada, además. Un día hablamos con eso y me dicen, miren, los muchachos están teniendo malas condiciones, están en la estación, con condiciones más, se llama a un pibes, por favor, se me decía, que el arquétito... Creo que fue así, que duró la de 8 años, ¿me entendés? Entonces decí, ¿viste? Claro. Valió la pena, así como... ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Me entendés? Sí, sí. Pero un trabajo, que no tiene nada que ver, yo siento que pudiera pasar a esta gente. Claro. Se entrecorta un poquito la comunicación ahí. Estoy en el mismo lugar sentado... Ahí está, ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste. Estén acá. Ahí volviste. Oscar, ¿algún consejo que quieras darle a la gente? ¿Algo que quieran comunicar? No, sin transmitir la responsabilidad, reitero, sin transmitir, sin sacar las urbas, sin hacerme la vex, ni el ni nada, es el consumo responsable de energía, la mejor... Creo que hoy dan algo de lluvia, ¿viste? Y ahora a mí me encanta el verano, es raro que estoy rezando que juega. Bien. Bueno, eso estamos todos rezando. Igual, mientras tanto, mientras tanto, porque así como vos decís, en todo, en los 53 años que tengo, nunca hizo este calor. Sí. En todo el tiempo que la cooperativa no tuvo a alguien para recibir los llamados, ¿no sería prudente, aunque sea, designar una persona que atienda los teléfonos en el momento en que se corta la luz? Mientras que dure la hora de calor, un mes, un mes y pico. Sí, ¿y me dejás tranquila a mí y a toda la gente? Sí, pero, sí, te reitero, la idea, Litoral Gá, el mundo funciona así, pero no podemos vivir enojados. Permanentemente, permanentemente, es muy difícil para la atención de los reclamos. ¿Pero cómo? Estamos buscando la vuelta, pero lo de WhatsApp tampoco te soluciona nada, no te va a contestar, te queda registrado que lo hiciste. Por eso, pero le ponés un dedito, un dedito para arriba y sabés que alguien lo leyó y que eso quedó registrado, por lo menos. La idea de esa es cuando se instale WhatsApp que voy a ver qué es lo que pasa que todavía no se terminó, pero estaban con la capacitación y demás. Bueno, porque uno se calma, ¿viste? Cuando piensa que habló con alguien, ya uno se calma y no se enoja tanto, pero el ejemplo de Litoral Gá, de Telecom y demás no tendría por qué ser lo mismo para la cooperativa, si la cooperativa tiene otra relación. Es de los socios, pero te reitero, no Litoral Gá, Telecom, el 99% de los casos, si a vos te dicen deje el reclamo aceptado, te lo van a atender, la cooperativa te lo atiende. Lo que no puede tener es la respuesta inmediata porque mientras vos estás llamando por teléfono un tipo corriendo como el loco, entrando un trapo, sacando el otro, dando instrucciones que vayan a un lugar. Porque también para esa persona es inhumano, para la persona que está... Más que nada en épocas de tormenta, esto, bueno, esto es difícil, pero en una noche tormenta donde tienen que mandar a la guardia, tienen que tener la cabeza en heladera si es posible para ver las maniobras que se hacen. Los muchachos nuestros andan con la lluvia, con la luz, con el agua, con todo, entonces es muy difícil, realmente es muy difícil. Pero fíjate lo bien que funcionó ahora con Defensa Civil que habilitó un teléfono donde se centraliza todo y después ellos se organizan. Lo mismo puede pasar en la COPSE, o sea, no puede ser que la misma persona que tiene que arreglar o dar las órdenes esté atendiendo el teléfono. O sea, eso no... Estamos, dejame que yo creo que con eso con el WhatsApp se va a solucionar un poco. Bueno, cuenten con nosotros, cuenten con nosotros para difundirlo. Gracias, Oscar, por atendernos. Dale. Un beso, que tengan un buen día, que tengan un buen día y te repito, yo lejos de todo esto que me toca hacer. Nos vemos. Sí, 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 yo estuve de guardia el fin de semana, te digo por las dudas. Chao. A los mensajes los atendí yo. Nosotros también, nosotros también. Te mando un beso. Que tengas buen día. Bueno, Oscar Silva. Chao. Gracias.